¿Por qué es Pedro Sánchez quien vota en contra de entregar a Cantabria los 42 millones de IVA que se nos deben del año 2017? De la misma manera que es Pedro Sánchez quien vota en contra de admitir las alegaciones que Galicia, Asturias y Cantabria han presentado para salvar la industria de esta tierra y del norte de España. ¿Y cuál es la respuesta de los regionalistas? Cero. La respuesta de los regionalistas es ninguna. Palabras de ocasión y ninguna acción por Cantabria, en defensa de Cantabria. La indiferencia más absoluta diría yo.